Dura pérdida para Independiente Santa Fe, falleció uno de los ídolos de la década del 70, Juan Carlos Arnari. Hay luto en el corazón de Independiente Santa Fe. En la noche de ayer se dio a conocer la triste noticia de que a los 81 años, Juan Carlos Arnari había dejado este mundo. El jugador fue un jugador de élite. Era un jugador con unas condiciones enormes, una técnica muy buena, un cabezazo buenísimo y era un estratega. Por algo jugó en la selección argentina. El nene, como era conocido, jugaba de mediocampista. Inició su carrera en River Plate en 1959 y fue hasta 1975 cuando llegó a Independiente Santa Fe, donde estuvo hasta el 76. Parece poco tiempo, pero su legado fue eterno tras haberse coronado campeón de la primera división del fútbol colombiano en el 75 con el conjunto cardenal, levantando lo que sería en ese entonces el sexto trofeo del León. Y siempre estaba tratando de ayudar a todo el mundo que lo conoció y que le pidió siempre algo, siempre él estuvo, era muy solidario. Juan Carlos en sus 18 años de carrera pasó por River, Huracán, Universidad Católica, Universidad de Chile, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Deportes La Serena, donde se retiró en 1977. Así lo despidió Independiente Santa Fe a su ídolo. Querido Nene Sarnieri, siempre estarás en los corazones de la hinchada cardenal y la historia de León. Descansa en paz. Paz en la tumba del Nene Sarnieri.